buenos días amigos y amigas qué tal vais cómo estáis espero que vaya todo bien la vida os sonría y el mundo que os rodea os trate bien yo una vez más soy sergio gómez y os quiero dar una calurosa bienvenida al canal de infocomputer vuestra tienda favorita de ordenador recondicionados y peces gaming por fin te he encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer bueno viendo el hype que está teniendo el nuevo sistema operativo de windows 11 aquí en infocomputer no nos queremos quedar atrás así que hoy os voy a enseñar cuáles son los ordenados que tenemos disponibles en stock y lógicamente la página web para instalar el nuevo sistema operativo bueno no sé si acordáis pero hace no mucho subí un vídeo de cuáles eran los requisitos para poder instalar windows 11 en un ordenador que si no lo habéis visto un vídeo bastante sencillo que lo pongo por aquí arriba de todas formas ahora algo de hacer va a ser cambiar a otro canal voy a poner una ventanita me voy a pasar aquí arriba y vamos a ir a la pantalla del ordenador para realizar cuáles son los ordenadores que tenemos disponibles con windows 11 así que vamos allá no os asustéis demasiado si veis muy pocos ordenadores porque realmente lo acabamos de actualizar por así decir el filtro pero no os preocupéis porque vamos a ir aumentando todos los ordenadores lógicamente los que sean compatibles así que cada día van a ver más ordenadores en la pestaña de windows 11 bueno señores pues aquí estamos ya en la página de infocomputer vamos a localizar dónde están los ordenadores compatibles con windows 11 sigamos aquí en el slide este del mini a ver que se me va este de los piblex mini 30 50 y 3 de 1100 de esa última generación ya está disponible con windows 11 desde 199 de otra forma nosotros vamos a localizar dónde están todos los ordenadores compatibles nos vamos aquí arriba a nuestro catálogo y clicamos en la segunda pestaña en ordenadores baratos y aquí en el cuarto en pc de sobremesa con windows 11 clicamos encima y nos saldrán todos los equipos ya están compatibles con el nuevo sistema operativo como hay de momento sólo hay 46 productos pero vamos yo puedo asegurar que el catálogo va a ir aumentando poco a poco de momento tenemos el modelo el 3050 el del 3050 como he dicho desde 199 euros con tres configuraciones diferentes tenemos también el del a ver si lo encuentro se ha acabado el del 5050 en formato sff que hay bastante más configuraciones ya hay 39 configuraciones diferentes y también podemos encontrar el hp 400 g6 en formato mini torre de novena generación 9500 con 8 gigas de ram y un disco ss de 256 un ordenador bastante bastante potente sería tan sencillo como vamos a ver aquí las características y tenemos las fotos del equipo desde 477 en este en este caso este modelo 477 con 35 aquí tenemos las características los procesadores y sería tan sencillo como siempre como añadir al carrito comprar realizar el pago y en 24 48 horas lo tenéis en casa con 30 días de evolución y dos años de garantía esto es común a todos los productos no sólo a estos de windows 11 así que estarse atentos porque poco a poco está por seguir esta pestañita va a tener muchos muchos equipos bueno como ya he visto de momento no tenemos muchísimos ordenadores que sean compatibles con windows 11 pero ya os puedo asegurar que en los siguientes días el catálogo se va a ampliar muy mucho así que si os interesa mucho el nuevo sistema operativo de microsoft no dejéis de echarle un vistazo a la página de infocomputer porque cada día os aseguro que van a ver más aquí debajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado os dejaré un enlace directo para que echéis un vistazo a todas las configuraciones disponibles si os ha gustado el vídeo por favor dejar un like y suscribiros al canal cualquier pregunta cualquier cosa como siempre estaremos encantados de echaros una mano recordar también que no podéis seguir tanto en tiktok como en instagram y nada más queridos amigos muchas gracias por estar aquí nos vemos más pronto que tarde hasta luego